Las aparadoras de Elche han reclamado ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que se reconozca el trabajo no cotizado durante décadas para que puedan acceder a una pensión digna. Isabel Matute, presidenta de la Asociación de Aparadoras y Trabajadoras del Calzado de Elche, ha explicado el problema. Tenemos que tener en cuenta que somos mujeres que llevamos más de 40 y 50 años trabajando, que tenemos que jubilarnos, que otras ya se han jubilado y que a pesar de haber enfermado con las enfermedades propias de nuestro trabajo, no percibimos ningún tipo de pensión. La petición a la Eurocámara quedó abierta y la Comisión Parlamentaria solicitará a las Cortes Valencianas un estudio para remitir a las comisiones de empleo y a la de derechos de las mujeres de la Eurocámara. Queda pendiente que se decida si el Parlamento Europeo envió una delegación a Elche para observar la situación sobre el terreno y elaborar un informe.